Uno de nuestros programas principales dentro de las labores de voluntariado SIMA ha sido durante los últimos 13 años El programa de Rostros Felices es un programa que se ha llevado a cabo y se ha logrado por la alianza y coordinación entre cuatro instancias Hospital SIMA por supuesto que es el anfitrión, Voluntariado SIMA, Institución de Asistencia Privada Children's Surgery International que es el equipo médico que viene de Minnesota a realizar gratuitamente las cirugías del labio y paladar hendido Y la fabulosa alianza que tenemos con Clínicas San Andrés de Nogales, Arizona Siempre la gente dispuesta, las voluntarias, el señor director a quien le tenemos que agradecer esto Porque si él dijera no se puede, no se puede, no, que quisiéramos Y el servicio que nos hace es incomparable Digo, no tenemos nada de que quejarnos, nada de que nos faltó Cuando nosotros llegamos aquí la mesa ya está servida El sábado es el día mucho más pesado Porque los niños de fuera empiezan a llegar desde las cinco y media, seis de la mañana Donde son recibidos y los ponemos allá afuera Donde vamos a ser recibidos, aquí ponemos una mesa de registro Y estamos varias voluntarias y varias voluntarias afuera coordinando Una vez que esos niños ya se registren, se pasan al Zoom Que es el salón de usos múltiples de aquí del hospital Y ya los doctores llegan, desayunan a las seis de la mañana Y pasan a los consultorios que ya tenemos nosotros arreglados Nosotros como de escasos recursos pues no podemos juntar para una cirugía tan así Y se me hace muy buena la labor que están haciendo ellas Estamos viniendo también a las terapias clínicas de lenguaje Y también cada semana Y pues muy bien, mucho avance con el niño Y ha sido muy buena la atención ¿Y qué año que tiene? Él nació con labio leporino y paladar hendida Ellos nos dicen, ¿qué niño se va a operar? Una vez que ya calculen ellos, que ya vieron a toitito los niños No dejan sin ver a ningún niño Independientemente si se opera o no ¿Por qué? Porque hay muchos niños que porque no dan el peso Porque traen calentura no se van a operar en este programa Pero eso no quiere decir que no se van a atender Los que vienen cada año, vienen cada año Quieren volver Sí, pues es que los tratan muy bien Tienen, digo, y sobre todo el cariño que le tienen a los niños Ustedes les ha tocado ver cuando salen con un niño cargando De veras son muy humanos Hospital Sima bloquea dos quirófanos durante tres días Para que se realicen aproximadamente un promedio de 60 cirugías cada año Este año se realizaron 57 procedimientos quirúrgicos Con un éxito rotundo Con una sonrisa completa Al despedirse cada niño del hospital Es una jornada que trae muchísima felicidad a las familias de estos niños sin recursos Y sobre todo concientiza a la comunidad de que se necesita apoyar este tipo de instituciones Que sobre todo en algo tan sensible como es el poderle cambiar en una sola cirugía el rostro a un niño Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo andre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se merecen un fuerte aplauso y un beso porque ese se merece. Son unos sanzales hermosos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.